¿Cómo cambiar a cuenta de empresa tu perfil de TikTok? Si queréis cambiar vuestro TikTok a cuenta de empresa, le tenéis que dar abajo en la derecha donde está el perfil Aquí abajo a la derecha y una vez que estáis aquí, tenéis que pulsar arriba a la derecha donde aparecen las tres líneas Una vez que le dais, se os abre este menú y abajo pone ajustes y privacidad Entramos y una vez que habéis entrado, tendrías que darle a la primera opción, administrar cuenta Y ahora, una vez que estás en administrar cuenta, aquí abajo donde pone control de la cuenta, le darías a cambiar a cuenta de empresa Aquí te dice los beneficios que tiene cambiarte a cuenta de empresa, le darías a siguiente Seleccionas una categoría, a mí como me da igual voy a poner esta misma Le daríamos a siguiente Y ya está cambiada a cuenta de empresa, ¿vale? Ahora ya podríais ver las estadísticas y esas cosas Como veis, aquí en centro para empresa Podríais ver las estadísticas, ¿vale? Si lo he hecho muy rápido, es aquí arriba otra vez a la derecha donde están las líneas Antes nos aparecía ajustes y herramientas de creador, ahora es centro para empresas Y aquí podéis ver estadísticas y bueno, y promocionar y esas cosas Espero que te haya servido el vídeo Si es así, te agradecería que te suscribieras al canal y que me hagas un me gusta Hasta la próxima Gracias, ya estáis